Segunda derrota, Asagumo Chiaya no sabe qué hacer. Han pasado dos días desde que aceptamos la solicitud de ayuda de Asagumo Chiaya. Yanami y yo recibimos una llamada de ella, así que apresurémonos. El punto de encuentro es la tienda departamental Kalmi en la estación Toyohashi. Está ubicada frente a la entrada norte de la estación. Rápidamente entré a la estación desde la plataforma exterior y miré alrededor. Eché un vistazo a mi alrededor, pero no encontré ninguna cara familiar. Parece que soy el primero en llegar. Recuperé el aliento y me paré frente a la entrada de Kalmi. Son un poco más de las 14.30 pm. El lugar estaba rotado de compradores y de gente esperando. Estaba un poco incómodo e incliné la cabeza y murmuré para mí mismo, porque diablos dije que la ayudaría. No quiero exponer el secreto de Yaquicio. Es solo que toda esta situación no le está haciendo ningún favor a Yaquicio. Para ser honesto, me siento bastante perplejo. Entonces, no pude evitar pensar, ¿es esta la respuesta correcta a esta situación? Antes de darme cuenta, alguien estaba parado a mi lado mientras me perdía en esos pensamientos. Eché un vistazo furtivo. Era una chica con uniforme de marinero. Ella lleva gafas de montura negra. Llevaba dos trenzas esponjosas en su cabeza. Además, está comiéndote kouyaki de una caja roja uno por uno. Qué doños. Esta mujer tiene mucho carácter. Ella, Naizan. No pude evitar llamarla por su nombre. Yanami me miró con cara de suficiencia. Parece que finalmente me notaste, Nukumizukun. Yanami se quitó las gafas y las dobló. Esos no tienen lentes, ¿verdad? Es solo para mostrar. Usar anteojos te hace ver más inteligente, ¿verdad? Ella no da esa impresión en absoluto. Asentí de todos modos. No sé por dónde empezar, pero ¿de dónde sacaste ese disfraz? Un disfraz es imprescindible si estamos siguiendo a alguien, ¿verdad? Estoy usando mi uniforme de la secundaria. Me sigue quedando bien, ¿verdad? Bueno, sí, está bien que uses el uniforme del año pasado. De repente me quedé en silencio a mitad de la oración. El tamaño de su uniforme no parece haber coincidido con su desarrollo. ¿Qué te pasa? De repente te quedaste callado. Yanami se metió todo el tekouyaki restante en la boca mientras me preguntaba. No es nada. Mientras a Yanami-san le guste, está bien. Ahora bien, ya estamos los dos aquí. Sin embargo, la persona que nos llamó a este lugar no se ve por ninguna parte. Yanami hizo una llamada, pero nadie respondió. Pero es bastante inesperado. Pensé que Nukumizukun encontraría esto problemático. Me dijo Yanami mientras enviaba un mensaje de texto al INE. ¿Qué quieres decir? Estoy hablando de nuestra investigación sobre la aventura de Raymond-chan. Si te hubiera pedido ayuda en la investigación, habrías dicho que sí. Me obligaron a esto. Con disgusto brillando en mis ojos le pregunté. ¿Y tú, Yanami-san, por qué estás ayudando? El otro día, viste la cara de Raymond-chan cuando caminaba con Ayano-kun. Asentí en silencio. Cuando Yaquicio estaba al lado de Ayano, su rostro delataba que no podía contenerse. Era como una flor en flor. Incluso yo lo noté a primera vista. No importa cuán insensible pueda ser, Ayano también debe haber notado ese sentimiento. Si él es consciente de ello, y todavía están juntos en el camino de esa manera, y Yaquicio también se da cuenta de que él lo sabe. Si la persona que se rindió hace mucho tiempo mostró esa expresión para sí misma, después de decir eso, Yanami mostró sus dientes blancos similar a los Yaquicio y sonrió. Es por eso que tenemos que proteger a Raymond-chan en momentos clave como este. Incluso si las cosas van mal, somos los únicos que podemos proteger o regañar a Raymond-chan. Después de un tiempo, hubo una respuesta del INE de Asagumo-san, después de haberla encontrado. Ella dijo que queríamos que fuéramos a la plaza de la salida sur al lado de la estación. Cuando llegamos a la plaza, encontramos muchos puestos callejeros. Parece ser un evento de venta de verduras y comida local, la cual se veía muy animado. Nukumisu-kun, incluso puedes comer los huesos de esto. Hum, su sabor amargo pero delicioso. Esta tipa, Yanami, compró pescado a la parrilla con sal cuando no estaba prestando atención. Ignorando a Yanami quien estaba masticando dulce en pedazos, busqué a Asagumo-san y la encontré escondida detrás de un puesto de comida. Cuando traté de llamarla, dudé por un momento. Ella llevaba un vestido naranja brillante. En su cabeza tenía un enorme sobrero de ala ancha, como los que usan las actrices. Además, llevaba una pegatina refrescante en su cabeza y unas gafas de son de encargue. Todos estos se ven bien por sí solos, pero es realmente extraño cuando los pones a todos en un solo lugar. Siendo honesto, no quiero ir a hablarle. Yanami se alineó a mi lado con la cabeza del pescado dulce en sus mejillas y me dijo, es esa chica conocida de Nukumizukum. No solo mía, Yanami-san, ¿no es ella también tu conocida? De verdad, Yakisio, ¿cómo pudiste perder contra una chica así? Estoy afligido por la derrota de Yakisio, pero parece que ella se dio cuenta de nosotros. Asagumo-san se acercó rápidamente a nosotros. Ah, hola, la saludé rígidamente. Asagumo-san se rió entre dientes mientras se quitaba la calcomanía refrescante de la cabeza. ¿Me has reconocido con este disfraz? En realidad, soy yo, Asagumo. Resultó ser Asagumo-san. Hola, mi nombre es Nukumizu. Cuidadosamente volvió a colocarse la calcomanía de enfriamiento. Esto también es parte de tu disfraz. Remon-chan vino aquí. Yanami mantuvo una sutil distancia con ella mientras preguntaba. Sí, están al otro lado de la plaza. Parece que están revisando los puestos de comida por ahí. Ocultémonos y esperemos aquí por el momento. Con eso, se escondió detrás de un puesto de comida en la calle. Nos paramos detrás de ella. Asagumo-san sacó el dispositivo con antenas del otro día. Se quitó las gafas de sol y se quedó mirando la matriz del tablero. Oye, Asagumo-san, ¿cómo supiste que esos dos se encontrarían aquí? Espera, ¿será que esa extraña máquina es realmente una gran herramienta secreta? Hice un análisis completo con los datos de mi investigación. Todo está dentro de mi cálculo y convergieron a esta hora de hoy. Asagumo-san levantó su pequeño pecho plano. Yanami inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Sabes todo esto solo con cálculos? Sí, la precisión y la sensibilidad de una máquina por sí solas no son suficientes. Por eso lo compensé con datos y cálculos. Después de varias pruebas y errores, finalmente logré captar la ubicación precisa del transmisor. Creo que acabo de escuchar un sustantivo bastante preocupante ahí. Acabas de decir transmisor, ¿verdad? Sí, porque esto es un GPS. Esta chica acaba de decir algo loco con una cara angelical y despreocupada. Yanami se distanció en silencio de nuevo. Ah, ¿sabes que eso es un crimen, verdad? Silencio. Aquí vienen. Nitsuki-san y Yakisio-san están realmente aquí. Yanami y yo intercambiamos miradas antes de asomarnos por detrás del puesto de comida mientras temblamos. Hay muchos compradores en la plaza. Lo que estamos viendo es la calle del medio, con puestos de comida alineados a izquierda y derecha. Está en el centro a la derecha en esa heladería italiana. Miramos en esa dirección. Hay un chico y una chica entre la multitud. El chico es alto y guapo con lentes, mientras que la chica tiene un bronceado deben ser Ayano y Yakisio. Ayano lleva una camisa limpia con cuello. Yakisio está en su uniforme escolar. Parecen los protagonistas de una película tipo drama escolar, con conos italianos en sus manos. Deambulaban felizmente por los puestos de la calle. El dúo está bromeando y jugando entre ellos a veces. Deben parecer una pareja cercana a un extraño. Yanami los vio y suspiró Bo. Ese es Ayano Kun, ¿verdad? Es alto y guapo. Raymond-chan también tiene un gran estilo. Seguramente hacen una buena pareja. Detente, Yanami-san. Yanami se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca. Lo siento, Asagumo-san. Eso no es lo que quise decir. Está bien. Ya sentía que esos dos hacían una buena pareja incluso antes de que empezáramos a salir. Asagumo-san esbozó una sonrisa audaz mientras decía eso y agregó, por eso me sorprendió, hasta que Mitsuki-san aceptó mi confesión. Pensé que era solo un amor no correspondido. Dijo eso con calma, pero luego murmuró. Así que soy, una persona muy afortunada. Yanami y yo no sabíamos cómo responder. Solo podíamos mirar a esos dos en silencio. Ellos charlaron alegremente mientras recorrían las tiendas hombro con hombro. Yaquicio se ría alegremente. Su sonrisa perfecta brilla bajo el sol. Asterisco si la persona que se vendió hace mucho tiempo mostró esa expresión para sí misma lo que Yanami había dicho volvió a reproducirse en mi mente. Estamos bien con eso, pero no quiero que Asagumo-san tenga que seguir viendo esto. Asagumo-san, creo que hemos investigado lo suficiente. Parece que están de compras. La voz de Asagumo-san se superpuso a la mía. Me di la vuelta. Yaquicio está arrastrando a Yano por el brazo. Se trasladaron al siguiente puesto. Parece un puesto de confitería. Es aquel en el que puedes poner lo que quieras en las este. Ambos aún tenían helados en sus manos. Me preguntaba cómo podrían comprar así. Luego, Ayano tomó una canasta y Yaquicio decidió colocar los bocadillos en ella. Están recogiendo bocadillos tan íntimamente. Ayano sonrió y sacudió la cabeza mientras levantaba la canasta con picardía. En cuanto a Yaquicio, rápidamente saltó y puso los bocadillos. Pasó una cantidad desconocida de tiempo. Terminaron de comprar y desaparecieron entre la multitud. Asagumo-san sigue mirando la carretera sin moverse. Oye, ¿estás bien? Asagumo-san. Asagumo-san se quitó la pegatina refrescante con sus delgados dedos y se dio la vuelta. Estoy bien. Iré a arreglarme el maquillaje. Asagumo-san dijo eso con calma. Caminó directamente hacia la estación. Después de que ella desapareció, Yanani y yo lanzamos un profundo suspiro. Supongo que acaba de recibir un golpe crítico. Sí, el corazón de una chica es mucho más delicado de lo que piensa Nukumizukun. Cierto. Creo que alguien dijo que las chicas están hechas de azúcar. Yanani está hecho de carbohidratos y lípidos. Deben ser similares, ¿verdad? Me perdí en mis pensamientos. Yanani negó con la cabeza y puso su mano en mi hombro. Como era de esperar, no es apropiado decir cosas como hacen una buena pareja. Las relaciones son un tema bastante delicado. Tienes que tener mucho cuidado. Espera, Yanani-san. Por casualidad, no estás tratando de culparme por la metedura de pata que acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer si digo que sí? Esta chica sí que me molesta. Está bien si crees que es mi culpa, pero ¿estás segura de no ir tras Asagumo-san? Yo, ¿por qué no vas tú, Nukumizukun? Arreglarse el maquillaje no significa que está en el baño. No hay nada que pueda hacer incluso si voy, ¿verdad? Realmente no vas a ir al baño porque no es quedar afuera. ¿Estás segura de que eso está bien? Sí, es suficiente mientras sepa que alguien está preocupado y se preocupa por ella. Cierto, cuando yo estaba así, Yanani me miró fijamente. Alguien aquí se preocupó por mí cuando estaba así. Ya veo, no me importaba y no lo haré. Además, ahora no es un buen momento para que la vea, ¿verdad? Sí, tu comentario hacen buena pareja en ese momento fue demasiado. Ya veo, no estoy seguro de ser lo suficientemente bueno. No sé si soy la persona adecuada para el trabajo, pero iré de todos modos. Por favor, Nukumizukun. Regresé a la estación desde la plaza, aunque no sé dónde está. Primero revisemos el baño más cercano. Luego, vi a una chica con un gran sombrero y un vestido en una tienda de comestibles. Esa es Asagumo-san. Puso sus manos detrás de su espalda y cruzó los dedos. Está mirando la cubierta de cuero de un libro. Oye, Asagumo-san, ¿estás bien? Ara, Nukumizu-san. Asagumo-san respondió sin darse la vuelta. Hay grabados tallados en la cubierta de cuero. Alargó la mano hacia él, pero luego vaciló y se retiró. La portada es hermosa, encaja bien con esa persona, ¿verdad? Sí, es interesante. Esto realmente combina con su estilo. Sí, Mitsuki-san realmente ama los libros. Asagumo-san se quedó mirando la portada del libro durante un rato. Ella murmuró, Mitsuki-san ha dicho que quiere trabajo relacionado con los libros. Ese tipo. Esa es la primera vez que escucho sobre esto. Pero, ahora que lo pienso, ¿cuáles son los objetivos reales de trabajar en la industria del libro? Asagumo-san y yo apenas nos conocemos, pero ella comienza a contarme todo sobre Ayano. Esta situación se siente tan anormal. La delgadez de la realidad hizo que mis pies temblaran. Mitsuki-san dijo que aunque su sueño es ser autor, eso es completamente diferente a su futura carrera. Está planeando estudiar literatura en Tokio. Con eso como base, puede trabajar como investigador, editor, gerente de librería, siempre y cuando esté relacionado con los libros. Asagumo-san continúa como si estuviera hablando consigo misma. Cuando lo escuché por primera vez, me sorprendió. Había alguien a mi lado que tenía el mismo sueño que yo. Ah, ya veo. Eso es todo lo que puedo responder. Mi primera opción es ser bibliotecaria. La competencia por ese puesto es muy feroz. Asagumo-san tomó una decisión y tomó la portada del libro. Ella acarició la superficie. De hecho, todo está dentro de mis cálculos. Eh, lo de que los encontré a esos dos juntos. Eh, bueno, tienes razón. Dijo cálculos. Pero era un dispositivo de rastreo GPS. En realidad, a él no le gustan los dulces. Los bocadillos que compró son para mí, quizás. Ese tipo es bastante gentil. Después de todo, ah, asentí a gran velocidad. Sí, es muy amable. Por eso está comiendo helado con ella por imitación suya. Es por eso que están charlando alegremente. Es por eso que incluso está mostrando esa expresión. Asagumo-san parece estar ocultando algo. Su tono es bastante sombrío. Cuando está conmigo, Mitsuki-san nunca muestra esa expresión. Sus últimas palabras fueron débiles y se fundieron con el bullicio del centro comercial. Helado, por ejemplo. Eh, exclamé, tomado por sorpresa por este repentino cambio de tema. Nunca antes había comido dulces con Mitsuki-san. Sé que no le gustan los dulces, así que nunca lo invité a salir. Asagumo-san tomó su sombrero y se lo volvió a poner en la cabeza. Entonces, cuando lo vi a él y a Yakisio-san comiendo juntos, me sentí un poco triste. Bueno, quizás el de allá no era realmente dulce. No hay algunos que usan guarnición en los crepes también. Guarnición. Entonces, ¿qué era eso? ¿Como relleno de rollo de helado de atún? O algo así. Los ojos de Asagumo-san se abrieron después de escuchar mis palabras extremadamente superficiales. Los que están en los conos también vienen en atún. Ese sí, ¿no es el atún el más popular en las bolas de arroz también? Asagumo-san parece como si le hubieran quitado un peso de encima. Se tapó la boca y se rió entre dientes. Fufu, su estómago no aguanta todo ese atún. También tengo que preparar ensaladas para Mitsuki-san. Después de un rato, Asagumo-san bajó la cabeza. Tengo mucha envidia de Yakisio-san. Ella siempre puede expresar sus sentimientos mientras yo solo pienso en no causarle problemas a Mitsuki-san. ¿No es eso agradable también? Los ojos de Asagumo-san se abrieron de sorpresa otra vez. No me odiará. Bueno, no soy tan cercano a Ayan. Sin embargo, no creo que te odies solo por comer helado con él. Estos dos son mucho mejores que cierta chica que sigue causándome problemas a pesar de no salir con nadie. No sabía que Nokumi-su-san era de este tipo. Parece que tenía un concepto erróneo bastante profundo de ti. ¿Hay algún extraño malentendido acerca de mí y se está extendiendo por toda el aula? Asagumo-san parece confundida. Levantó la cabeza y me miró con ojos llorosos. ¿Qué ocurre? Me pregunto a qué tipo de persona le gusta Nokumi-su-san. Me gustaría conocerla algún día. Con eso, ella sonrió levemente. Ja, me gustan las chicas como a otros chicos, pero no puedo imaginar plantar una bandera exitosa y salir con alguien. Incluso una heroína ganadora, como Asagumo-san, tiene sus problemas posteriores a la victoria. Sin mencionar a Yanani, quien ni siquiera puede pasar de la etapa de las citas. Está adolorida por no poder confesar su amor. Últimamente conozco más parejas novatas, pero siento que el amor está más lejano que nunca. Es hora de volver, ¿verdad? Mira, Yanani-san te está esperando. Sí, tienes razón. Hoy no estoy haciendo las cosas bien. Asagumo-san sonrió. Se sintió aliviada por un momento, pero luego Asagumo-san de repente enderezó su espalda en estado de sobra. Escondámonos. Nokumi-su-san. Asagumo-san agarró mi mano. Eh, Yan, espera un minuto. Vamos, ven aquí rápido. El agarre de Asagumo-san es inesperadamente fuerte. Me llevó al probador de la tienda de ropa de al lado. Espera, Asamo-san. Cállate. Mitsuki-san nos verá. Eta ya no está aquí. Aunque entiendo lo ansiosa que está Asagumo-san, no estamos haciendo nada malo. Parece que estamos comprando juntos, pero eso es definitivamente. Arend no es malo si nos ven así. Por eso dije que nos escondíamos. Miré hacia arriba. El rostro de Asagumo-san está prácticamente pegado al mío debajo de su sombrero. Ah, eso duele un poco. Lo siento, este lugar es un poco estrecho. Naturalmente, un probador es demasiado pequeño para dos personas. El cabello de Asagumo-san acarició mi brazo mientras se movía para no golpearme con su sombrero. Ah, Asagumo-san huele muy bien. Él no soy de ninguna manera un pervertido. Pero, ¿por qué las chicas lindas siempre tienen un olor agradable? Ahora que lo pienso, Ayano no está con Yakisio. Escuché los ruidos afuera mientras susurraba. Sí, Mitsuki-san está solo. Verificaré la situación afuera. Asagumo-san se asomó por el hueco de la cortina de la puerta. No va este complot en la dirección equivocada. Estamos aquí para espiar a Ayano y Yakisio. ¿Por qué parecemos la pareja infiel ahora? Mientras pensaba en eso, Asagumo-san sacó la cabeza de entre las cortinas. Cogió una nueva pegatina refrescante y se la puso en la frente. Eto, Nukumisu-san. Es difícil decir esto, pero, ja, Mitsuki-san me descubrió. Eh, Asagumo-san inmediatamente abrió la cortina. Mitsuki Ayano se acerca a nosotros con una expresión rígida en su rostro. Asagumo-san se rindió y bajó la cabeza. Hola, Mitsuki-san. ¿Chiaya y Nukumisu? ¿Por qué están ustedes dos juntos? Preguntas por qué. Bueno, ni yo mismo no sé. Sin embargo, debo evitar decir algo extraño y causar un malentendido aquí. En momentos como este, dejémoslo en manos de la elocuencia de Asagumo-san. Miré a Asagumo-san en busca de ayuda. Asagumo-san me notó y asintió. Genial, supongo que ella puede explicar nuestras razones. Asagumo-san dio un paso hacia Ayano. Mitsuki-san, en realidad estamos, de repente se detuvo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Asagumo-san se dio la vuelta y me miró con esos grandes ojos de ardil. A decir verdad, Nukumisu-san te lo va a explicar. Estación oeste. Solo escuchar eso hace que parezca que existe tal estación, pero en realidad se refiere al área cerca de la salida oeste de la estación Toujo-hashi. Ayano y yo bajamos las escaleras mecánicas hombro con hombro en silencio. Después de que Asagumo-san actuara de manera irrazonable, Ayano y yo decidimos hablar solos. Esta es la salida oeste de la estación más grande de la ciudad. La plataforma Shinkensen también está cerca, lo que la hace conveniente para el transporte. Nukumisu, hablemos en un lugar tranquilo. Ah, tienes razón. Bueno, encontremos un área tranquila, miramos a nuestro alrededor. Ayano murmuró en voz baja. De hecho, este lugar es el más tranquilo. No hay nadie alrededor tampoco. A diferencia del animado este, la estación oeste es mucho más tranquila. Este lugar es el mejor lugar para hablar de temas difíciles. Aún así, porque hay tan poca gente aquí. Ayano se detuvo ante un edificio rojo con el nombre Yamasa Chikuba Y se volvió hacia mí. No está enojado. En cambio, su rostro parece estar preparado para cualquier cosa. Nukumisu, por favor explique lo que sucedió antes. Que lo explique, eh. Puse mi mano en mi barbilla con una mirada seria y concentrada fingiendo estar pensando serio. A pesar de que estoy bastante tranquilo en la superficie, el sudor frío gotea a través de mi corazón. ¿Cómo diablo se supone que voy a explicar por qué estaba en el probador con Asagumo-san? Ahora que lo pienso, ni siquiera hice nada malo. Solo estoy aquí porque Asagumo-san me pidió ayuda y estamos aquí después de que ella cometió un error. Muy bien, está decidido entonces. Voy a explicar honestamente. Hice mi mejor esfuerzo para poner una expresión seria y miré a los ojos de Ayano a través de sus lentes. Ayano, no eres tú el quien primero necesita dar una explicación. ¿Qué quieres decir? Ayano frunció el ceño con sorpresa. ¿No te reuniste con Yaquicio? La única razón por la que estoy aquí es porque este tipo hizo algo impropio. Si te refieres a los eventos de hoy, solo fui a comprar algunas cosas con ella. Nos separaremos inmediatamente después de haber hecho las compras. Bueno, entonces, ¿por qué estaban ustedes dos caminando por el ayuntamiento la última vez? Hay algunas otras cosas, ¿quieres que diga todo? Ese último lo inventé. Él siguió el silencio. Entonces, Ayano de repente se rió entre dientes. Levantó las manos para rendirse. ¿Me tienes? ¿Has visto todo? Realmente no soy rival para ti, Nukumisu. Ese sí, ya he visto todo. No sabía que este tipo tenía una alta evaluación sobre mí. El resto de las chicas deberían aprender de él. Ayano agitó las manos con pánico. Espera, no hicimos nada malo. Además, sabes que Remon no es así, ¿verdad? De hecho, Yaquicio no es alguien así. Lo sé incluso si no somos cercanos. Por eso Yanami y yo le estamos apoyando. Sin embargo, negué suavemente con la cabeza. Entonces piénsalo. Tienes una novia como Asagumo-san, y en secreto saliste con otras chicas sin que ella lo supiera, y no es solo una o dos veces. Incluso si ella se aquisió. No, ella es exactamente la razón por la que no podemos sentarnos y mirar. Unos compradores salieron del Yamase Takeba, y cerramos la boca por el momento. Ayano, deberías pensar dónde pararte y hablar. Volví a hablar después de que los clientes se fueron. De todos modos, ¿qué estaban haciendo ustedes dos? Ayano parece encontrar esto increíblemente difícil de explicar. Su boca se abrió y se cerró. Finalmente, se dio por vencido y explicó. Estaba le estaba pidiendo a Raymond un consejo de amor. Consejo de amor. Él tiene una novia un poco rara. No, su novia es muy rara, pero ella es muy linda. ¿Para qué diablos quiere consejos? Sin mencionar que estamos hablando de Yaquicio aquí. Ayano se rascó las mejillas avergonzado y desvió la mirada. Esta es la primera vez que salgo con una chica. No tengo ni idea de cómo debo comportarme frente a una. Entonces, es por eso que quiero obtener algunos consejos. Entonces, ¿por qué elegiste a Yaquicio entre todas las personas? Bueno, incluso si preguntas, Raymond es bastante popular, ¿verdad? Ella entiende los sentimientos de una chica. Ya veo. Por eso eliges a Yaquicio para que te consejos de amor. Yaquicio. Uwa, este tipo es un idiota. Mi opinión sobre Ayano dio un salto desde un precipicio. Entonces, ¿qué consejo estás recibiendo? Bueno, es un poco difícil de decir. No le digas esto a los demás. Entiendo. No hay problema. De igual forma, no tengo con quién hablar. Aunque Ayano es guapo. Todavía es muy inexperto con el amor. Si tiene que preguntarle a Yaquicio al respecto, sus problemas deben ser bastante adorables y llenos de juventud. Chiaya siempre es muy entusiasta cuando estamos solos, y debo decir que es un poco pervertida. Oh, me equivoqué. No nada adorable en absoluto. Yo también soy un hombre. Naturalmente, no odio este tipo de cosas, pero Chiaya no parece querer hacer eso. Me pregunto si seré el único que va más allá de besar. Después de confirmar que no había gente alrededor, Ayano murmuró en voz baja. Incluso si es demasiado pronto, todavía estoy aterrorizado de lo lejos que debería llegar. Chiaya me odiará si accidentalmente la lastimo. Ya veo. Aunque no entiendo este sentimiento en absoluto, lo entiendo. Aún así, estoy mucho más aliviado ahora. Si lo que dijo es creíble, este tipo no engañará a Yaquicio. Solo pidió un consejo de amor. Eh, espera un minuto. No le digas que le preguntaste lo mismo a Yaquicio también. De verdad. Sí, Remon es la única amiga con la que puedo hablar sobre esto. En serio, lo recuerdo ahora. Este tipo es más denso que un agujero negro. Sin embargo, incluso si no eres consciente de los sentimientos de Yaquicio, una persona promedio realmente hablará de eso con las chicas. Mi opinión sobre Ayano volvió a caer en picado. Está casi al nivel de Yanani ahora. Ahora, es hora de que te expliques. De repente, la punta de la lanza se vuelve hacia mí. ¿Qué quieres decir? Me quedé quieto. Ayano dio un paso hacia mí. Cuéntamelo todo. Ya estoy preparado para ello. Preparado. Sé que soy un tipo indecente. Así que, si Chiaya cambió sus sentimientos y eres tú, también puedo aceptar que, no, espera, espera, espera. No es así en absoluto. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Y por qué la evaluación de este tipo sobre mí es tan exagerada? Entonces, ¿por qué estaban ustedes dos juntos? ¿Es realmente como lo que he dicho? No, no lo es. Yo también estoy pidiendo consejo. No puedo explicar todo. ¿Qué tan lejos debo ir? Asagumosan cree que tiene una aventura con Yaquicio. Por eso ella está espiando tus citas secretas. Apenas logramos volver al camino correcto. Realmente perderé el apetito y si dejo que se separen, me temo que no dormiré bien por la noche. ¿Consejos de Chiaya? Sí, sí. Yo, bueno, también le estoy pidiendo consejos de amor de Asagumosan. Ayano dejó caer su mandíbula en estado de shock. Por supuesto, incluso yo estoy estupefacto por lo que he dicho. Esta es la primera vez que escucho que tienes novia. No tengo, pero tengo a alguien que me gusta. Le estoy pidiendo un consejo de amor para eso. No, conoces a las chicas del club de literatura, ¿verdad? Porque fuiste con Chiaya. Ayano se quedó en silencio después de decir eso. Se quedó quieto por un rato. Oye, ¿estás bien, Ayano? Se puede escuchar un anuncio desde la plataforma a lo lejos, que indica la llegada del tren Shinkansen. Entonces, Ayano finalmente se despertó y aplaudió cuando sonó la campana de partida. Lo entiendo. Entender que, muy bien, si ese es el caso, déjamelo a mí. Eh, ok, lo dejo en tus manos. Gracias. Esa fue una respuesta retrasada. ¿Qué le confié? La expresión de Ayano finalmente se atenuó. Está aliviado. Todos ustedes siempre dicen lo denso que soy. Ahora es el momento de corregir eso. Eto, lo siento, ¿qué está pasando? Ayano todavía pensaba que me estaba haciendo el tonto. Se rió y me palmeó la espalda. En otras palabras, la persona que amas también está en el club de literatura, ¿verdad? Por eso no puedes hablar con las chicas del club. Hay chicas que me encantan en el club de literatura. Eso no incluye a los personajes de novelas ligeras en la estantería, ¿verdad? Sin embargo, solo puedo seguir el juego y dejar que este tipo lo malinterprete. No quiero ser el culpable de que rompan. Sí, tienes razón. No me digas que estás enamorado de Raymond. Negué con la cabeza lo más rápido posible. No te preocupes, no es ella. Lo resolveré yo mismo. Solo necesitas apreciar más a gumosar. Mi negación fue inmediata. Sin embargo, si no ese aquicio, mi fechazo restante es Yanami Okomari. ¿Cómo debo ponerlo? Son de dos extremos opuestos, pero están en la misma categoría. No hay necesidad de que seas tímido conmigo. Trae a esa chica y pasaremos el rato juntos. Eh, no, no tienes que ir tan lejos. Mira, es un sentimiento secreto. Si es posible, creo que está bien mantenerlo oculto hasta la graduación. Allá no sonrió con complicidad. No te estoy diciendo que confieses. Lo primero es profundizar tu relación durante las actividades del club. Ustedes dos deben salir de ese vínculo de compañero del club. Este tipo de repente es tan serio. Puedes dejarme los arreglos a mí. Además, deja que Raymond se una también. Yaquicio, ¿por qué? ¿Cuántos problemas más quiere provocar este denso protagonista? Es porque no amas a Raymond, ¿verdad? No es mucho más fácil cuando hay otra chica del club de literatura. Raymond puede invitarla si tú no puedes. Ah, ya veo. En lo que respecta a este tipo, tiene una idea muy razonable. Él espera, no le digas a Yaquicio que estoy enamorado de una de las chicas del club de literatura. Absolutamente no. Oh, sabía que dirías eso, pero eso no es realmente lo que estás pensando, ¿verdad? Diablos no, para él lo que sea, no le digas cosas innecesarias a Yaquicio. Lo digo en serio cuando dije absolutamente no. Mi voz se quebró. ¿Por qué tenía que gritar por algo como esto? Ya veo, haré lo mejor que pueda. Estoy empezando a hartarme de lo inesperadamente inútil que es a Yano. Al mismo tiempo, me di cuenta de algo. Este chico inesperadamente se parece mucho a Sagumo-san. Esa noche, estaba acostado en la cama y hablando con Yanami por teléfono. Entonces, Lukumi Sukuna engañó usando consejos de amor como excusa e incluso dijiste que la chica que amas está en el club de literatura. Las risas se pueden escuchar desde el otro lado del teléfono. No es cosa de risa, fue difícil. Lo siento, lo siento. A Sagumo-san ahora entiende que en realidad no está haciendo trampa, ¿verdad? No es eso bueno. Eto, bueno, supongo. También se lo expliqué a A Sagumo-san. Escondí la parte peligrosa, pero estaba convencida de que después de todo era una consulta de romance. Esa ya no y su problema a partir de ahora. La comunicación adecuada y el entendimiento mutuo son algo que solo ellos pueden hacer. Entonces, ¿dónde deberíamos pasar el rato? Eh, ¿no lo dijiste? Tienes que invitar a una chica del club de literatura a pasar el rato, ¿verdad? Oh, sí, entonces iré yo. De verdad, ¿qué tipo de viento está soplando? Pero de todos modos estoy muy agradecido. En lugar de dejar que Ayano haga un lío, es más fácil pasar el rato así. Tengo tiempo libre, así que cualquier momento está bien. Bueno, te lo dejo a ti. Dime una vez que hayas decidido. Hum, eso es de gran ayuda. Además, incluso si quiero pasar el rato, todas mis amigas ya tienen novio. La voz de Yanami rápidamente se volvió sombría. Bueno, ya he dicho lo que tengo que decir. Tengo que terminar la llamada antes de que esta chica entre en modo de queja. Eto, bueno, entonces, eso es todo. Oye, Nukumizu Kun, ¿eh qué? No eres buena en las llamadas telefónicas, no se puede evitar. Es porque es una llamada telefónica. Han pasado dos días desde entonces. Estamos en la estación de Futagaba, a una parada de Touyuhashi. Estoy en la entrada del cercano centro de recursos subterráneos de la ciudad de Touyuhashi. Este es nuestro punto de encuentro. El nombre suena un poco serio, pero es solo un museo de geología. Todos los ciudadanos deberían haberlo visitado al menos una vez cuando eran niños. Pero algo extraño sucedió. Aparte de Ayano y Asagumo-san, también están Yakisyo y Yanami. Son cinco personas si me incluyes a mí. El objetivo de hoy es permitirme salir con la chica que me gusta. Ayano es la única persona que no sabe que esta salida es solo una farsa. Yakisyo tampoco conoce el objetivo en sí. Ella solo piensa que todos están aquí para divertirse. Y como llamé a Yanami, Ayano piensa que me gusta Yanami. Sí, es complicado. En resumen, solo jugaremos casualmente hoy, y luego le diré a Ayano que Yanami me rechazó. Ese debería ser el final perfecto. Espera, eso significa que Ayano pensará que soy un hombre que fue rechazado por Yanami. Puedo sentir una ira sutil en mi corazón. Esto es culpa de Ayano por hacer que su novia se preocupe. ¿Por qué tengo que sufrir yo también? Miré mi reloj de Pelsere mientras me enfado. Es casi la hora de que lleguen las otras cuatro personas que vienen en autobús. Ayano es completamente inútil cuando se trata de amor, pero brilla su talento para coordinar y planificar actividades. Fui yo quien sugirió venir aquí. Sin embargo, él arregló el grupo en línea, el horario y el transporte. Yo, no comiso. Gracias por la espera. La voz de Ayano resuena detrás de mí. Me di la vuelta. El grupo de autobuses se acerca. Es el momento justo. Bueno, todos están aquí. Bueno, haz tu mejor esfuerzo hoy. Ayano empujó mi hombro y me guiñó un ojo. Este tipo me irrita. Hola, Nukumitsu-san. Vamos a divertirnos hoy. Asagumo-san tiene una gran sonrisa en su rostro. Su frente también brilla. Lleva una camiseta a rayas y unos leggings. Si solo mira su apariencia, es una chica encantadora. Gracias por el trabajo, Nukum sigue siendo el mismo de siempre. Yaquicio lleva unos jeans con una camiseta blanca con los hombros descubiertos. Su atuendo es simple, pero junto con su excelente figura, transmite una sensación de madurez. A diferencia de su habitual aroma de desodorante, hoy huelo un perfume intenso. La última persona. Yanami tiene una camisa semitransparente fuera de su suéter de punto verde sin mangas. Ella lleva un par de sandalias de plataforma debajo de su vestido marrón claro. Por alguna razón, está de pie en silencio, con una expresión de tipo no u en su rostro. ¿Qué pasa? Yanami-san. Nada. No estoy seguro. Pero debe tener algo que ver con la comida. Dejémosla en paz. Por cierto, no he estado aquí desde la excursión en la escuela primaria. Mientras miraba el pasaje subterráneo desde la entrada, recordé ese sentimiento nostálgico. Allá no debe haberse sentido de la misma manera, ¿verdad? Ya que se empujó las gafas con la punta del dedo. Vamos, Nukumisu. Ah, vamos. Ningún hombre debe permanecer en silencio después de escuchar palabras como ciencia y museo. Caminamos hacia el área de exhibición. El pasaje subterráneo se asemeja a los túneles de las minas. Puedes ver la enorme sala de exposiciones después de cruzarlos. Oh, Ayano y yo gritamos de alegría. Ayano caminó rápidamente hacia el área de especímenes minerales. Bueno, ¿hacia dónde debería ir? Nukumisu-kun, espera. Mira aquí. Yanami inmediatamente me agarró por el cuello cuando estaba a punto de salir. Eh que, Yanami-san. Quiero ver la exposición. Necesito hablar contigo. Ven aquí, ¿qué ocurre? Yanami hizo un cuchero y me empujó contra la pared. ¿Por qué me arrastraste aquí? Yanami puso sus manos en su cintura. Ella negó con la cabeza con una cara amarga. Vacaciones de verano. Cinco chicos y chicas. Estudiantes de secundaria. Pasando el rato. Deberías entender lo que estoy tratando de decir aquí, ¿verdad? Eh, no lo sé. ¿Es algún tipo de anuncio publicitario? ¿Es completamente juvenil? No, pero es normal que vengamos al centro de recursos subterráneos. Hay literalmente un subterráneo en su nombre. ¿No es demasiado difícil pedirme que sea normal cuando los chicos y las chicas salen juntos? Pero allá no dijo que sí. Dijo que a los chicos les encantan estos lugares. No, ¿qué hay de nosotras las chicas? Mira lo elegante que es mi atuendo. ¿Por qué elegiste tal atuendo? Chicos y chicas están ese aliento. También hay otras chicas aquí también. Como no voy a trabajar duro en mi atuendo, Nukumizukun no siente que tú también quieres deslumbrar. No, para nada. Ese es el problema, Nukumizukun. Puede que sea divertido para los chicos, pero las chicas están. Yanami-san señaló hacia algún lugar y yo miré en su dirección. Azagumo-san nos está saludando con ojos brillantes. Chicos, miren este increíble mica. Me pregunto cuántos que paséter se pueden hacer con esto. Azagumo-san se está divirtiendo. Ayano miró la cabina de la vitrine con ella. Charlaron animadamente juntos. A mí me parece que se está divirtiendo. ¿Qué? Mira, esa chica es inteligente. Sí es Ramon-chan. Mientras decía cosas groseras, se podía escuchar la voz de Yaquicio. Oye, oye, hay carros mineros aquí, carros mineros. ¿Puedo sentarme en uno? No toques eso, Yaquicio. Su cuerpo es el de un adulto, pero su mente es la de un niño. La reacción de Yaquicio está sin duda dentro de mis expectativas. Incluso Ramon-chan es. Entonces, soy la minoría aquí. Yanami dejó caer los hombros con decepción. No estés tan triste. Mira, puedes comparar la masa y la dureza de los metales allí. ¿Quieres comprobarlo? Yanami me miró con su rostro ligeramente sombrío. Dureza. Bueno, siento que me interesé después de haberlo recorrido una vez. Entonces vayamos rápido. Como dice el dicho, hay que golpear el hierro mientras está caliente. No me digas que crees que acabas de decir algo grandioso. Yanami parecía disgustada mientras caminaba hacia el rincón de propiedades metálicas. Estaba a punto de seguirla. Cuando Yaquicio llegó a mi lado. Oye, Oye, Nookun ideó el plan hoy. Este es el lugar que Ayano y yo decidimos después de hablarlo. Pero la salida está arreglada por él. Eh, Mitsuki. Cuando Nookun se acercó tanto a él. Los ojos de Yaquicio están llenos de sospecha e interés. Bueno, eso es lo que pasó. Kun, Mitsuki dijo algunas cosas raras. Dijo que si quería algo que te lo pidiera a ti, Nookun hizo. A mí, Ayano, no hagas nada innecesario. Solo quiero vivir una vida tranquila. El conflicto entre Sagumosan y él fue solo un accidente. ¿Qué pasa? Por casualidad esa no es. Yaquicio miró hacia adelante en la distancia. Yanami está a punto de levantar el metal. Uwa, esto es pesado. Vengan a ayudarme. Ustedes dos. Oye, esta chica se está divirtiendo. La miré en estado de shock. Yaquicio me dio un codazo con interés. Entonces, Nookun está interesado en Yana-chan. ¿Me están pidiendo ayuda en este momento? No, absolutamente no. Fui bastante directo al respecto. Necesito dejar de arruinar mi reputación. Miré alrededor buscando a Ayano para protestar por esto. Luego, vi a Sagumosan y a él mirando un modelo de Metrópolis del futuro de la era Shouwe. Yaquicio los vio y tenía una expresión triste en su rostro. Ah, vayamos allí también. ¿Por qué? No interrumpas a Mitsuki. Hoy quiero dejarlos solos tanto como sea posible. Yaquicio sonrió y mostró sus grandes dientes blancos. Pero, no me digas que está preocupado por mí. Frente a mí, quien estaba sin palabras, Yaquicio usó más fuerza para darme un codazo. Nookun, apoyo a esos dos. No te preocupes por mí, pero ese tipo, Ayano, ni siquiera es consciente de tus sentimientos. Al menos, está bien. Estoy bien con esto. Yaquicio lo dijo en un susurro. Pero cuando lo dijo claramente tenía una expresión determinada y luego, miró a los dos con una sonrisa amable. Me di cuenta de esa expresión. Yaquicio ya había resuelto sus sentimientos. A pesar de que todavía ama a Ayano y quiere atesorar este sentimiento, decide quedarse a su lado en silencio. Tal vez sea mejor mantener una distancia adecuada o ignorar todo y confesar. Pero Yaquicio ha decidido que esto es lo mejor por ahora. Tal vez no puedo entender los sentimientos, el dolor o la determinación de Yaquicio de aceptar todo esto. Lo siento, Yaquicio. ¿Qué pasa con la disculpa repentina? Siempre me burlo de Yaquicio, pero ahora realmente suenas como una adulta. Oh, finalmente lo entendiste. Yaquicio sonrió. Ella hizo una pose un signo de paz con su mano. Entonces, como disculpa, muéstrame tu tarea de vacaciones de verano. Claro. Pero, ¿qué materia? ¿Qué hay materias para los deberes de las vacaciones de verano? Yaquicio dijo eso con calma. Esta chica no hizo nada de su tarea. Yaquicio notó mi expresión sin palabras y agregó como si estuviera poniendo una excusa. Pero he hecho el diario de imágenes. Dibujé el diario de observación de las glorias de la mañana. Ninguno de estos son deberes. De verdad, me retracto. Esta chica es una niña de primaria por dentro. No puedo evitar sonreír amargamente. Está bien, te lo prestaré la próxima vez en el salón del club, porque ustedes dos parecen que todo va bien. Préstenme su tarea también. Yanani nos interrumpió. Como era de esperar, esta chica tampoco terminó su tarea. Yanachan tampoco hizo tu tarea. Terminémoslos juntos la próxima vez. Claro, entonces nos vemos en la casa de Nokumizukun. No usen mi casa como lugar de reunión sin mi permiso. Les prestaré mi cuaderno. Pueden copiarlo por su cuenta. Miren, hay una sección de acertijos allí donde ustedes dos pueden jugar una contra la otra porque no van allí. Me alejé de esas dos. Luego, miré a la sala de exposiciones. Finalmente, estoy solo ahora. Primero veamos las muñecas de Louis. Esta se forma por la acumulación de hierro alrededor de las raíces de las plantas. Oye, Nokum, este acertijo necesita tres personas para completarlo. Yakisio agitó su mano y gritó desde el área de acertijos. Sí, sé que se necesitan tres personas para completar el acertijo, pero no puedes arreglártelas con dos personas. Fingí no escuchar, y después de verla durante mucho tiempo sin respuesta, Yanani se unió a llamarme. Me di cuenta de que no podía escapar, así que caminé hacia ella sin poder hacer nada. Mis oponentes en esta batalla de preguntas son Yanani y Yakisio. No puedo permitirme perder esta batalla. Han pasado alrededor de dos horas después de eso. Jugamos a través de todo en el centro de recursos subterráneos. El grupo se trasladó al centro de educación audiovisual adjunto cercano. Este lujoso lugar debe costar lo suficiente como para pagar dos museos de ciencia por sí solo. Los alumnos de primaria están jugando en la sala de exposiciones. Yanani se sentó en una silla e hizo poses. Está bien, toma. Le entregué a Yanani su teléfono. Gracias, ¿se ve bien esta foto? La power stone chair es demasiado brillante, ¿me está equipsando? Yanani está sentada en una silla exquisita decorada con piedras de poder que recubren los brazos y las paredes interiores. Su poder óptico es altamente abrumador. Está bien, está bien. Los encantos de Yanani-san no se perderán. Di una respuesta media si estiré la espalda. Miré alrededor. Yakisio está mirando la veloute más grande de Japón. En cuanto a Ayano y a Sagumo-san, están tomando fotos frente a los espejos que reflejan sus cuerpos delgadamente. Me he divertido demasiado con las rocas. Estoy agotado. Es hora de que regresemos. De repente, Yanani gritó mientras miraba el folleto. Aquí hay un planetario. Un planetario. Un planetario. Yanani murmuraba para sí misma continuamente. Decidí ignorarla por puro desdén. Yanani levantó la cabeza del manual con una sonrisa. Oye, esto es lo que Nukumizu-kun también planea hacer. De hecho, sigues siendo un chico, después de todo. No lo entiendo, pero acaba de decir algo grosero. No estoy planeando nada. ¿Qué quieres decir, Yanani-san? Jeje. No hay necesidad de avergonzarse. Sé exactamente lo que quieres decir. No sabes nada de mí. Yanani se puso de pie y puso su mano en mi hombro de manera amistosa. Eres un estudiante de preparatoria. Después de todo, quieres presumir durante las vacaciones de verano. Estás en SNS también. Nukumizu-kun. Tengo Twitter, pero hay cero seguidores. No importa cuántas fotos tome, nadie lo verá. No estoy interesado en SNS. Prefiero irme a casa pronto. ¿Estás bromeando? ¿No estás usando el centro de recursos subterráneos para que bajemos la guardia y luego vayamos al ataque en el planetario? ¿Ataque? ¿Estamos capturando una fortaleza aquí? Si tanto quieres ir. Ve. No me importa. Así es como debería ser. Tenemos que ir. Iré a decirle a esos tres también. Yanani corrió hacia todos. Los normis son siempre tan enérgicos. Cuando llegó el momento, todos se reunieron a la vez. Mientras miraba fijamente la exposición, allá no ya había conseguido sus entradas. Un hombre con novia seguro que es otra cosa. No somos iguales. Yanami miró en silencio el boleto que obtuvo para el planetario. ¿Qué pasa? Yanami-san, ¿no era tú quien querías ver el planetario? Sí, pero el programa de hoy. ¿Programa? Revisé el anverso del boleto. El programa de hoy es Protege el Universo, Superespectros Galácticos. ¿Está bien? Son esas cosas Sentai, Power Rangers. Punto. ¿No se supone que el planetario compensará la falta de elementos románticos? ¿Pueden los Sentai, Power Rangers? ¿Compensarlo? ¿Estás seguro de que está bien? Supongo que no. Y aquí se miró mi boleto a mi lado. Oh, hoy son los espectros galácticos. Me gusta bastante. ¿Has visto esto antes? Papá me compró este libro de dibujo de ciencias cuando era pequeña. Dijo que me hace más inteligente. Mira dónde estás ahora. Traje a Yanami al planetario para calmarla. Tal vez Yanami se interesó después de infectarse con la atmósfera aquí y rápidamente comenzó a tomar selfies. Respiré aliviado y miré hacia un lado, y descubrí que Sagumo-san estaba mirando los carteles. Nitsuki-san, hay un acertijo en este cartel, así que, ¿quieres decidir quién es mejor con este? Eh, suena bien. Remon debería venir también. Yo también. Remon gritó mientras tomaba fotos con Yanami. Cuando Ayano vino a mi lado, me susurró al oído. Te dejaré el planetario a ti y a Yanami-san, así que haz lo mejor que puedas. Eh, ¿puedes dejar de hacer eso? Ayano asintió, tal vez tomando mi petición desde el fondo de mi corazón como una timidez. No seas tímido, tomaremos un asiento más lejos. Ignoró mis pensamientos y llamó a Yakisio. Remon, veámoslo juntos los tres. Espera, lo estoy viendo con Yanachan. Nitsuki puede verlo con a Sagumo-san. Yakisio rechazó con una sonrisa. Bueno, eso está bien. Las parejas deben tener intimidad. Estuve aliviado por menos de medio minuto. Esta vez fue el turno de hablar de Sagumo-san. Por favor, no te preocupes demasiado. Veámoslo juntos. Quiero acercarme a Yakisio-san. Yakisio parece confundida. Ella sacudió su cabeza. Gracias, pero Sagumo-san debería reservar esta rara oportunidad para Mitsuki. Ven, vámonos, Nookun y Yanachan. Yakisio se dio la vuelta. Ayano corrió hacia ella y tomó su mano. Espera un minuto. Hay una razón para esto. Yakisio dudó por un momento antes de sacudir su mano. Mite es Seuki. Quédate junto a Sagumo-san. Los tres lo veremos juntos. Mitsuki lo irá a ver con a Sagumo-san. Muy bien, fin de la discusión. La voz de Yakisio resonó por todo el salón. Los ojos de los invitados de los alrededores también se centraron en nosotros. Ayano pareció finalmente entender la situación actual. Se inclinó y se disculpó. Lo siento, creo que dije algo raro. A Sagumo-san puso una mano sobre el brazo deprimido de Ayano. Yakisio se rascó la cabeza con una sonrisa irónica. Tu novia es A Sagumo-san. Tienes que convertirla en tu primera prioridad, incluso por nuestro bien. Ah, esa es mi culpa. Te estoy diciendo la verdad. Eres el hombre del que estoy enamorada, así que compórtate. Yakisio se rió y golpeó la espalda de Ayano. Yo también me reí. Así es. Es el hombre de quien Yakisio se enamoró, así que él tiene que animarte un poco. Oye, Yakisio, ¿qué acabas de decir? Eh, Yakisio volvió a mostrar su encantadora sonrisa. Ella susurró, eh, otra vez, y luego miró a Yanani y a Sagumo-san respectivamente. Al ver nuestra expresión congelada, parece que finalmente se dio cuenta de lo que dijimos. El rostro de Yakisio se puso pálido mientras observaba. No, espera, aunque todos saben que esta chica ama a Ayano, una persona aquí no lo hace. Ayano, ahora es el momento de usar tu modo denso de protagonista principal. Por favor, temblando, miré a Ayano. Ahí el rostro de Ayano se sonrojó exageradamente. Este chico, ¿por qué tienes que reaccionar como una persona normal ahora? Es este el volumen final ya. El chico que ama a Raymond, es A.M. Mitsuki. Lo de ahora no es, realmente no es, Yakisio bajó la cabeza. Ella giró ambas palmas hacia las de Ayano y dio un paso atrás. No es así, no es, realmente no es, Yakisio, que seguía repitiendo estas palabras en voz baja, se detuvo de repente. Luego nos dio la espalda a nosotros quienes aún estábamos inmóviles y comenzó a correr de inmediato. Yakisio desapareció entre la multitud en un abrir y cerrar de ojos. Fue tan repentino. No tuvimos tiempo de reaccionar, así que continuamos parados allí. Ella escapó. Mis palabras finalmente hicieron que el tiempo volviera a moverse. Ayano inmediatamente la persiguió. En ese momento, Mitsuki-san, no, la voz de Sagumo-san resuena por toda la habitación. Ayano se detuvo al escuchar eso. No te vayas, por favor quédate aquí, no persigas a Yakisio-san. Ella juntó sus dedos, como si rezara. Pero, Chiaya, Raymond, eso es porque, es porque estoy aquí, soy la novia de Mitsuki-san. Los ojos de Sagumo-san están llenos de lágrimas. Apenas puede contener su tristeza mientras habla. Ayano se acercó lentamente a Sagumo-san. Solo una vez, después de enviar mi mirada a la dirección en la que Yakisio se había escapado, Ayano le secó las esquinas de los ojos con un pañuelo antes de que cayera la primera lágrima. Lo siento, Chiaya, Mitsuki-san. Al verlos a los dos abrazados, de alguna manera sentí una sensación de pérdida. Tengo que perseguir a Yakisio, pero mi cuerpo no se mueve. Nukumisukun. Oye, ¿qué hay de Raymond-chan? Yanami sacudió mis hombros. Entonces, oye, Nukumisukun. Me di cuenta de los verdaderos colores de mi depresión interior. No debería Ayano ir tras Yakisio en su lugar. De esta manera, se anunciará el final feliz. Tenía tales expectativas en mi corazón, solo un poco. Mi ingenua imaginación ha ignorado la desgracia de Sagumo-san y los sentimientos de Ayano. Yanami-san. Encontraré a Yakisio. Los dejé atrás y comencé a correr. Atravesé el pasillo y bajé corriendo las escaleras. Yakisio no se encuentra por ningún lado. Salí corriendo del edificio. Este no es mi estilo. Este no lo que un personaje map como yo debería estar haciendo. Sin embargo, Yakisio no tiene un personaje principal que la persiga. Estoy en la estación de autobuses al lado del edificio. Cuando llegué allí, jadeando, vi a Yakisio agachada. Un gran estacionamiento de supermercado está detrás de las vallas. He visitado esta zona innumerables veces antes. Nunca me ha importado. Me duele el corazón. Me paré al lado de Yakisio. Yakisio, ¿estás bien? Nookun. Ella levantó lentamente la cabeza mientras se sujeta las rodillas. Supongo que debió haber llorado. Las esquinas de los ojos están ligeramente rojas. Yo, yo soy un idiota. Lo arruiné. Yakisio cubrió su rostro. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Está bien. No te preocupes por eso, Yakisio. Gracias. Lo siento. Debería ser yo quien diga lo siento. ¿Por qué te disculpa, Nookun? No pude evitar apartar la mirada. Yakisio se obliga a sí misma a sonreír. Me disculpo por lo frío que soy. Es porque estaba rezando para no encontrar a Yakisio. Quizás allá no la persiga. El corazón de esta chica debe haber tenido ese ligero tinte de esperanza. No importa lo imposible que sea, hay un matiz de esperanza que desea captar. Soy como un albacea que apaga su última chispa de esperanza. La carretera de doble sentido no está abarrotada, pero los vehículos pasan sin parar. La historia de amor de Yakisio, que termina de esta manera, puede ser absorbida fácilmente por la vida cotidiana. Cuando Yakisio finalmente se puso de pie, puso su mano en su cintura y estiró su cuerpo. Ahora estoy bien. Me iré a casa en el autobús. Volvamos juntos. Yakisio negó rápidamente con la cabeza. En momentos como este, deberías dejarme estar sola con mis pensamientos. Entonces, podemos al menos quedarnos juntos hasta que llegue el autobús. Claro. Bueno, puedes hablar de algo. Habla sobre algo. Son estas las legendarias chicas haciendo berrinches. Las chicas lindas dirán cosas como esta para molestar a los chicos sin ninguna intención dañina. Está en internet. Debe ser correcto. Am. Am. Entonces, estamos hablando de hacer una revista para el club de literatura. Has decidido sobre qué escribir. Yakisio. Yakisio hizo una mueca de asombro ante mi tema especial. Nookun. No deberías animar a la chica con algunas bromas divertidas ahora. Eh. Entonces, no se trata solo de hacer berrinches. Ella también tuvo que rechazarme. Me parece bien hablar de la revista del club. Quiero escribir un poema. ¿Poema? Espera, Yakisio. Puedes escribir algo así. Incluso una chica como yo puede hacerlo. Érase una vez, en cierto lugar. ¿No es eso un cuento de hadas? Bueno, también podemos hacer eso. Yakisio se aclaró la garganta. Érase una vez. Había una chica que vivía en algún lugar. Yakisio de repente habló. Me quedé impactado. Ella me miró antes de darme una expresión que parecía una sonrisa. Un día, una chica a la que le encanta correr conoció a un chico que siempre estaba leyendo libros. Me di cuenta de inmediato que esta historia es sobre Yakisio y Ayano. Contuve la respiración. El niño le contó a la niña muchas historias de libros. Los dos se hicieron muy cercanos. En realidad, ese chico era un príncipe. El príncipe se mudaría al castillo una vez que creciera. A pesar de que la chica quería ir al castillo, no tenía buenos modales ni el baile requerido en las fiestas. Pasó un camión. Estaba temblando debido al suelo irregular. El polvo seco se elevó por todas partes y quedó suspendido en el aire. Yakisio continuó con calma después de que volviera a la paz. Al ver la tristeza de la niña, el príncipe se quedó con ella para practicar modales y bailar juntos. La niña hizo todo lo posible para ir al castillo con el príncipe. Con eso, la niña y el príncipe llegaron al castillo y todos vivieron felices para siempre. En silencio esperé a que continuara. No hubo continuación sin importar cuánto tiempo esperé. La historia de Yakisio termina aquí. ¿Qué le sucede a la niña y al príncipe después de llegar al castillo? Eso es todo. La historia, ya sabes, siempre termina con un final feliz. El autobús que se dirigía a la estación Touyouhas chichirrió cuando pisó los frenos. Se detuvo ante nosotros. La puerta se abrió. Podemos oír el ruido de las rejillas de ventilación. Yakisio saludó frente a su pecho y subió las escaleras. Me iré a casa primero. Diles a todos que lo siento. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Yakisio se detuvo. Ella habló de espaldas a mí. ¿Qué quieres decir? El asunto entre tú y Ayano. Puedes aceptar que termine así. Yakisio murmuró en voz baja sin mirar atrás. De verdad, eso está bien. Yakisio dudó un poco y subió el último escalón. La puerta se cierra con un sonido. Me quedé mirando el autobús en movimiento hasta que ya no pude verlo. Es de noche tres días después. Estoy en mi habitación. Cerré mi libro de tareas antes de terminar todas las preguntas. La fecha acaba de cambiar en el reloj. Yakisio nunca nos contactó desde ese día. Yanani escuchó de sus amigos que ni siquiera se presentó a las prácticas del club de atletismo. Ayano y Asagumosan también están bastante preocupados. Me llamaron varias veces. Cuando les informé, no les expliqué adecuadamente lo que sucedió después de encontrar a Yakisio. Solo les dije que Yakisio se veía bastante enérgica. Quedan cuatro días de vacaciones de verano. Debería venir a la escuela una vez que comience el nuevo periodo, ¿verdad? Pero de alguna manera siento algo atorado en mi pecho. En este momento, mi teléfono en la mesa brilló. Asagumosan. Asagumosan me envió un mensaje de texto. Inmediatamente salté en medio de la lectura. Miré fuera de la ventana. Una niña pequeña está caminando alrededor de mi puerta principal. Rápidamente me cambié y salí con cuidado. La persona parada fuera de mi casa sin hacer nada no es otra que Asagumosan. Me acerqué rápidamente. Asagumosan se inclinó profundamente. Lamento mucho la visita nocturna. Nukumisu-san. Su voz es bastante tranquila. No es solo por el tiempo, ¿verdad? Está bien que burré. A pesar de que lo dije, estaba bastante estupefacto por las palabras educadas que pronuncié. Por supuesto, ella no tuvo la culpa ese día. Detener a Ayano era su derecho absoluto. Sin embargo, escuché de Ayano lo deprimida que estaba porque se sentía responsable por ello. Te pusiste en contacto con Yakisio-san. Negué con la cabeza. Le envié un mensaje de texto, pero no hubo respuestas. Enline muestra que ha leído mi texto. Debería haberlo visto. Después de eso, Asagumosan bajó aún más la cabeza. Todo se debe a mi actitud vacilante. Asagumosan exprimió esa oración con dolor. Vacilante, dije que podía renunciar y marcharme. Es porque tengo miedo de lastimarme y enfrentar la realidad. Por eso dije algo así. Eso es. Realmente no entiendo. Pero es natural tener preocupaciones como esta si estás saliendo con alguien, ¿verdad? Todos tendrán todo tipo de pensamientos como estos cuando empiecen a salir. Superar estas cosas es como debería decirlo. Las banderas accidentales y los malentendidos son parte de esto, supongo. Sí, lo siento. Asagumosan. Un chico inocente como yo que no tiene experiencia amorosa no puede decir nada mejor que esto. Asagumosan negó con la cabeza. No es tan simple como dijiste. Cuando los vi a los dos juntos, me sentí incómoda. Entonces, ¿por qué no evitaste que se reunieran? Esto no hubiera pasado si lo hubieras explicado correctamente. Cerré la boca a mitad de la frase. No es mi trabajo culparla, y nadie tiene derecho a culparla, excepto por ella misma. No quiero que me odien por decir algo terrible. Tampoco debería haberle impedido ir tras Yakisio-san. Eso no es culpa de Asagumosan. Honestamente, es más culpa de Yakisio. Allá no debería haber estado a tu lado. ¿Es eso cierto? Mitsuki-san persiguió a Yakisio-san por su propia voluntad, pero lo detuve. Eres su novia. Tienes derecho a hacer eso. Aún así, ellos dos también tienen derecho a hablar claramente. Pero, si él la persiguiera, Mitsuki-san se quedaría con Yakisio-san en su lugar. Tengo miedo de que la elija a ella. En lugar de a mí, detuve a Mitsuki-san no porque me armé de valor para decir la verdad. En cambio, es porque no podía creer completamente en él. Murmuró para sí misma después de dejar todo eso. Estoy cansada. Asagumosan bajó la cabeza con resignación. Si Mitsuki-san en verdad le gusta Yakisio-san, entonces debería romper con él. Te equivocas. La interrumpí con fuerza. Pero, esto probablemente no es algo que deba de decir. Sin embargo, a Sagumosan se le confesó a Ayano en un descuido, ¿verdad? Sí, soy solo un espectador. Sus problemas no tienen nada que ver conmigo, y no debería ir más allá. Sin embargo, puesto que ya ha intervenido, no sé mucho sobre Ayano, pero él no es el tipo de persona que acepta fácilmente los sentimientos de otras personas. Tengo que asumir un poco más la responsabilidad. La pequeña espalda de Yakisio de la última vez apareció en mi mente. Yakisio reprime sus sentimientos por Ayano con la misma intensidad, pero no quiere molestar a Asagumosan ni a él. Así es como ella siente y piensa. El cuerpo de Asagumosan inmediatamente se estremeció al escuchar el nombre de Yakisio. Ambos estamos en el club de literatura, por eso quiero estar del lado de Yakisio. Quiero que Asagumosan deje de hablar de romper. Asagumosan inclinó la cabeza confundida. Si estás del lado de Yakisio-san, no es mejor que Mitsuki-san y yo nos separemos. De esa manera, Yakisio-san puede. Yakisio estará realmente molesta si Asagumosan y Ayano se separan por esa razón. Quiero que dejes de hablar de ella y de compadecerla de esta manera. Lo siento. Ella volvió a bajar la cabeza. Me excedí un poco. Los hombros de Asagumosan temblaban ligeramente. Él no oye, Asagumosan, te estás llorando. En medio de la noche, hice llorar a una chica en la puerta de mi casa. Entré en pánico y volví a mirar la ubicación de la habitación de Cajo en el segundo piso. Las luces no están encendidas, pero las cortinas parecen moverse. Es solo mi imaginación. Bueno, no te estoy culpando. Toma, sécate las lágrimas. Revisé mi bolsillo. No hay pañuelos ni pañuelos. La realidad apesta. De todos modos, te acompañaré a casa. Tu casa está cerca. Asagumosan asintió en silencio. Caminé con ella y le dije esto antes de que entrara. ¿Puedes dejarme esa cosa a mí? Por supuesto, no tenía ningún plan en particular o razón para decir eso. Es solo que me sentí obligado a decirlo después de ver lo preocupada que parecía. Asagumosan parece haber recordado algo y sacó un pequeño dispositivo. Entonces, al menos por favor acepta esto. La sensibilidad del GPS ya ha sido ajustada. No, esto ya no es necesario. No lo usemos más, puedes prometérmelo. Después de despedirme de ella, quien honestamente sintió, me perdí en mis pensamientos y regresé por donde vine. No tengo ninguna solución mágica. ¿Qué debo decirle cuando regrese? Como para interrumpir mis pensamientos, el teléfono vibró de repente. La pantalla mostró un nombre inesperado la vicepresidenta del club de literatura, Tsukinoki Kouto. Buenas noches. Nukumizukun, ¿sigues despierto? Ah, sí, todavía estoy despierto. ¿Qué ocurre? Bueno, ya sabes, recuerdas que te hablé del manuscrito que escribí para la revista del club y que fue rechazado por Sintaro, ¿verdad? Sí, recuerdo que dijiste eso en el salón del club. Bueno, como no quiero admitir la derrota, he cambiado a una versión leíble para todas las edades. No Kumi Tsukun, ¿puedes ayudarme a corregirlo mañana? Porque yo, además, por favor, ve y prepárate para tu examen. ¿Por qué no le pides a Bucho que le eche un vistazo? Entonces vas a ser rechazado de nuevo. No, quiero usar la revisión de No Kumi Tsukun como excusa para publicarlo. ¿Qué poder o autoridad tengo? En otras palabras, esto significa, ¿quieres que sea tu cómplice? Su respuesta es el silencio, parece que estoy en lo correcto. Desafortunadamente, no tengo tiempo en este momento. Envíamelo y lo veré más tarde. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando las palabras de Sukinoki Senpai hicieron que mis dedos se detuvieran. Espera, te diré la verdad, hay algo más. Senpai continuó con calma. Escuché sobre Yakisio-chan de Yanami-chan. Seguro que lo tiene difícil surgieron los nombres de Yakisio y Yanami. Debe ser lo que pasó recientemente. Dijiste que escuchaste, cuanto has escuchado, todo. Desde el intento de engaño hasta lo que hizo frente a la persona en cuestión y la novia, lo he escuchado todo. Suspiré profundamente. Yanami-san incluso le contó a Senpai sobre esto. No malinterpretes. La capitana del equipo de atletismo femenino me preguntó sobre Yakisio-chan. Tuve que obligar a Yanami-chan para que me lo dijera. Yakisio es una joven as del equipo de atletismo. Supongo que no se puede evitar que todo el mundo esté preocupado por ella cuando no se ha presentado a practicar durante días. Bueno, no sirve de nada que lo niegue si ella ya lo escuchó de Yanami. Bueno, dije mañana, pero ya es hoy. Estás libre, ¿verdad? Etou, Senpai, realmente no entiendo de lo que estás hablando, que tiene de malo hoy. La refrescante voz de Senpai barrió todas mis preguntas. Aún necesitas preguntar, vamos a recuperar a Yakisio-chan.